¿Mamá? ¿Qué hija? Yo sé por qué la señora Carmen odia a doña Francesca. Dicen que tarde o temprano, los secretos salen a la luz. Anda nomás, por si acaso no necesito de tu ayuda. Ay, joven, ¿no estás orgulloso? Y dicen que donde hubo fuego... Nada ha cambiado. ¡Cenizas quedan! No te pierdas, al fondo hay sitio. Este lunes a las 8 y 30 de la noche en América.